presente y el futuro de nuestra institución. Al Congreso se integrarán, sin duda, todas las voces y opiniones de todos los sectores al interior del Instituto. Para lograr este objetivo, es necesario partir de lo que hasta ahora hemos logrado. Ha sido un camino largo, a lo largo del cual, durante muchos meses y cientos de horas, hemos discutido hasta lograr el establecimiento de pautas que seguramente son perfectibles, pero que si no se respetan, corremos el riesgo de entrar en un callejón sin salida que inmovilice y que impida la consecución del objetivo que todos nos hemos trazado. Esa ha sido la forma en la que hemos logrado avanzar hasta ahora. Solo mediante el diálogo respetuoso entre todos quienes tenemos opiniones diversas, podremos lograr consenso. Construyamos la convocatoria al Congreso Nacional Politécnico con todo lo que nos une, que es mucho más de lo que nos separa. La COSEN-EP está formada por representantes de todos los sectores que conforman a nuestra comunidad. Contamos con reglas para iniciar su operación. Estoy convencido de que estas reglas iniciales con las que podemos iniciar la gran responsabilidad que tenemos por delante, no impedirán que el talento, la participación y trabajo de todos construya el espacio de reflexión que deberá hacer el Congreso Nacional Politécnico. Les propongo que iniciemos el trabajo con la conformación del comité, según se establece en las reglas de operación. Una vez formado este, no tengo duda, podremos encontrar algún mecanismo sencillo para que la inquietud de que este comité se pueda ampliar se pueda satisfacer. El espacio del debate que nos damos en la COSEN-EP deberá ser respetuoso, inteligente, con altura de miras, en búsqueda de un mejor presente y futuro para la institución, es decir, para todos. Construyamos juntos ese futuro. El Congreso Nacional Politécnico no podrá ser excluyente para ningún sector, tampoco limitativo en cuanto a temas, por muy espinosos que pudieran resultar. El Congreso Nacional Politécnico deberá ser el espacio en el que el debate académico sea el centro de nuestro actuar con calidad política e intelectual. Demostramos a la sociedad que los politécnicos tenemos capacidad para llegar a acuerdos mediante el diálogo y la razón. Es el mensaje que quería transmitir antes de que demos inicio a esta reunión. Y, a ver, pues, sí, le voy a dar la palabra. Nada más señalaría yo que en la convocatoria que se hizo a ustedes, ahorita le he contado la palabra, maestro, en la convocatoria que se hizo a ustedes, se señalaba que, bueno, el punto a tratar, y como en toda reunión este punto está a lo que se ha discutido por este consejo, el punto a tratar, como poníamos, único, era la conformación del comité al que hacía referencia. Obviamente, este orden del día estará a consideración de todos ustedes. Entonces, bueno, había una propuesta. A la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico COS-NP. En 2014, un grupo dentro de la ESEA, convencido de las indicaciones provenientes de la Dirección General del IPN, quiso imponer planes y programas de estudio que rebajaban el nivel académico y daban una orientación que iba en contra de las necesidades de la nación. Ese mismo grupo trató de hacer en el CIME Zacatenco, o eso mismo se trató de hacer en el CIME Zacatenco en 2011-2012, donde la derrota de los impulsores de esos cambios fue total en el campo teórico y político. Pero en la ESEA, el anteponer el servilismo a la lógica, el imponer antes que discutir y pensar, provoca la movilización estudiantil que desemboca en la toma de las instalaciones de la ESEA Zacatenco el 17 de septiembre de 2014. Paralelamente a estos hechos, Dolo Xochitl Bustamante, que ya había metido las manos en el Reglamento General de Estudios, inventándose el concepto de usuarios de servicios educativos, con la que ha llegado a ser uno de los más largos que ha vivido el IPN desde 1968. Este reglamento interno violentaba las libertades democráticas de profesores, personal de apoyo a la educación y estudiantes. Con él, los fascistas en el IPN, al fin, encontraban su verdadera cara y cuyo real fin lo declaró la hoy exdirectora. Es el compromiso institucional de armonizar la normatividad interna con la federal en lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo y a la Reforma Educativa, principalmente en los aspectos relacionados con el ingreso, promoción permanencia y reconocimiento del personal docente. Hoy, en el Plan de Desarrollo Institucional en la página 11, se habla de que se van a transparentar los procesos de permanencia del personal docente. Eso no existe aquí. Aún no se puede aplicar la reforma educativa. ¿Son estos aspectos esenciales de la reforma laboral educativa que implica la pérdida de la base y la entrada a una era de inestabilidad laboral? Lo que tiene hoy en día el movimiento de los profesores desde Nuevo León hasta Chiapas, con el resultado de muertos y heridos. Tal reforma afecta la educación básica, normal y media superior al imponerse a los profesores de la ley general de servicio profesional docente. Pero, por si fuera poco, la fracción 3 del artículo 3º constitucional no establece quién elaborará los planes y programas de estudio a nivel medio superior porque deja esa tarea al Sistema Nacional de Bachillerato y a la reforma integral de la educación media superior, BIEN y al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, INE, donde están Mexicanos I y la Coparmex. Hay que recordar que el movimiento demandaba excluir al Sistema Nacional de Bachillerato y a la BIEN de toda injerencia en el IPN y aunque el Secretario de Educación negaba la incorporación, adhesión del Instituto al Sistema Nacional de Bachillerato y a la RIEN, la verdad es que sus propios autoridades, la hoy ex directora y el hoy ex secretario académico eran cabezas de ello. Donde desde el IPN daban todo el apoyo logístico a quienes impulsaban la reforma. Como en su momento el Instituto lo hacía ver en diferentes comunicados de prensa como en el 23 de marzo de 2012, donde se afirmaba que el IPN fue la primera institución en incorporarse a la RIEN en 2008. No era una casualidad que Dabney Rosado fuera en la SEP el principal promotor a nivel nacional del Sistema Nacional de Bachillerato. La pretensión de las autoridades hoy resulta evidente convertir al IPN en el motor de la muy discutible política educativa emprendida primero por el panismo y continuada por el priismo. Los planes y programas de estudio en las vocacionales de manera tramposa, si partimos del supuesto planteado por Emilio Chauffet, de la no adhesión del IPN al Sistema Nacional de Bachillerato y la RIEN, se orientaron a degradar las ingenierías, su nivel de matemáticas y en el área médico-biológicas, desestimada la química orgánica. Pero eso sí, se introducen materias de relleno y se insistían los valores. Claro, judeocristianos, base de la hipócrita actitud del gobierno calderonista, demostrando, desterrando a la filosofía de la educación media superior en general. Ya todo esto, y si todo esto no llegó más dejo, antes del paro, es porque la Ley General de Servicios Profesionales y Docentes, aprobada en septiembre de 2013, incluía el transitorio 20, que daba tregua a las vocacionales, pero no porque el IPN mereciera un trato especial, sino porque dos reglamentaciones distintas no pueden ocupar el mismo espacio jurídico. El nivel medio superior y superior del IPN rigen las mismas condiciones interiores para el personal docente y generales para el personal no docente. Tregua que terminará si la reacción consigue su fin de lograr el cambio jurídico del IPN, es decir, pasar de una condición de desconcentrado descentralizado, con lo cual, de acuerdo a la fracción 7 del artículo 3º constitucional, todo el personal de las escuelas superiores pasaremos a ser regidos, no por la Ley General de Servicios Profesional Docentes, sino directamente por el apartado A, en el rubro dedicado especialmente a las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley, donde se establece el contrato por tiempo indeterminado, condicionado...